El mundo le gusta las cosas espectaculares, los grandes números, los grandes éxitos, los grandes triunfos y pienso que muchas veces los cristianos nos dejamos contagiar por esta tentación de valorar las cosas de Dios por su espectacularidad, por los números, por los éxitos, por los triunfos. Cuando justamente lo que el Señor nos ha mostrado y lo que estamos escuchando, lo que hemos escuchado en varios de los últimos domingos, mirad que subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo crucificarán, lo matará y a los tres días resucitará. Nosotros muchas veces queremos experimentar esta victoria sin pasar por la cruz y hoy el Señor nos recuerda que las cosas de Dios, aunque están llamadas a ser grandes, los grandes empiezan en lo pequeño. Empiezan en lo pequeño y además necesitan tiempo, necesitan su proceso. Fijaros los dos ejemplos que ha puesto Jesús, la semilla del grano de mostaza, la semilla de la mostaza, la más pequeña, que se convierte en un árbol grande. Pero en el proceso, ¿quién es capaz de esperar a ver eso? ¿Quién es capaz de reconocer que algo está pasando? ¿Quién es capaz de ver ahí la obra de Dios? Pues lo mismo pasa muchas veces en nuestra vida. Nos falta paciencia, nos falta constancia y pensamos incluso que Dios no está obrando o no está actuando. Sin embargo, Él, dice San Pablo, y es hora de despertarnos del sueño porque nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Es importante que le pidamos al Señor esta confianza y esta luz, de saber que Él está actuando, que Él sigue obrando en cada uno de nosotros y en su Iglesia. Y que realmente comenzamos a vislumbrar constantemente en nuestra vida frutos de semillas que otros plantaron. Yo esto lo pienso muchas veces. En la evangelización, en los niños, en los jóvenes, yo planto semillas que seguramente no veré nunca a florecer, como tantos de vosotros que habéis hecho a lo largo de vuestra vida. Y sin embargo, me doy cuenta que yo veo frutos de semillas que otros plantaron antes que yo. Y es precioso. Dice San Pablo en otro momento también, yo planteé a Apolo Regó, pero es Cristo el que hace crecer. Y el segundo ejemplo es el de la levadura. Y de la levadura aprendemos varias cosas y es que un poquito fermenta toda la masa. Pero a mí hay otra cosa que me gustaría compartir con vosotros y es que lo mismo que la mostaza, necesita tiempo. La levadura, si no la dejas un tiempo para que fermente la masa, si tú la pones y luego metes la masa a cocer, como si no la hubieras puesto. No hace nada. Y después, cuando ya está cociendo, necesita otra vez tiempo. Recuerdo cuando éramos adolescentes, en una cena dijo una amiga, voy a hacer un pastel de chocolate para después de cenar. Y era muy nerviosa, extremadamente nerviosa. Y era la primera vez que lo hacía. Y entonces preparó todo, puso el molde, preparó la masa, puso el pastel en el horno, la coca. Pero luego se pasó el rato de cocción abriendo y cerrando el horno. A ver si subía o no subía. Obviamente, no subió. No creció. Tiempo, paciencia. A veces nos cuesta ver. A veces nos cuesta entender. A veces podemos llegar incluso a perder la esperanza, a pensar que todo es en balde. No caigamos en la tentación. La paciencia, dice la Escritura, engendra virtud probada. Pidamos al Señor este don. Él tiene paciencia con nosotros. Tengamos nosotros paciencia con nosotros mismos, con los demás y con la historia de amor que Él está haciendo con nosotros. No me gustaría alargarme, pero tampoco me gustaría, aunque no vaya directamente relacionado, dejar de lado la primera lectura. Porque alguien podría pensar que la he obviado adrede, para no meterme en el pango, ¿no? Pero mirad, si mucha de la gente de nuestra sociedad supiera que hoy en todas las iglesias del mundo se está leyendo esta lectura, creo que tendríamos varias o bastantes iglesias vandalizadas. Gracias a Dios, como no leen la palabra de Dios, ni les interesa, no va a pasar. Pero ¿por qué digo esto? Porque mirad, nosotros leemos esta lectura desde la perspectiva de la lucha entre el hombre y la mujer, que se nos ha introducido en nuestra mente desde el feminismo. Pero si leéis bien esta lectura, no hay lucha entre el varón y la mujer. Escuchamos la palabra someterse y podemos pensar que habla de maltrato, de humillación, de vejación, de una dignidad menor. Le dice Dios a Adán y Eva, someted la creación. El Papa Francisco explicaba muy bien qué significa este sometimiento, que no es su destrucción ni su expoliación. En la encíclica Laudato Si. Si alguien quiere ver qué significa este sometimiento en la Biblia. Y de todos modos, fijaros que está hablando de una relación donde la mujer dice, someteos a vuestros maridos como al Señor. y le está diciendo al marido, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y cómo ha amado Cristo a su iglesia, dejándose matar por ella, dándolo todo, entregando hasta el último aliento y hasta la última gota de la sangre. ¿Cómo será el sometimiento de una mujer que es amada así por su marido? ¿Cómo será esta relación? Pues nada que ver en una lucha de poder, nada que ver en un enfrentamiento, sino en una entrega total del uno por el otro. Esperamos al Señor que cuando nos acercamos a la palabra de Dios podamos hacerlo con la luz del Espíritu Santo para poder realmente acoger todo lo que el Señor quiere iluminar en nuestra vida, también en nuestras familias, en nuestros matrimonios, a la luz de su palabra. Que no caigamos en interpretaciones superficiales. Decía San Pablo, nadie jamás ha odiado su propia carne. Que el Señor nos ayude en este día en que nos ponemos en su presencia en el inicio para que podamos vivir todo en todos los aspectos de nuestra vida según su voluntad. Que así sea.